Normalmente nos limitamos a la hora de decorar nuestras casas a ciertos colores. El recibidor, por ejemplo, ¿qué hacemos? Normalmente optamos por el color blanco. Y el salón comedor, ahí sí agregamos algo más de color, de estampados, por ejemplo, o de papel pintado. Y a la hora de diseñar la suite principal, ¿qué hacemos? Pues agregamos azul celeste, crisperla o hasta marrón chocolate. Pero hoy os quiero presentar espacios llenos de color. Mezclamos todo papel pintado, mezclamos tapicería, estampado y todos los colores posibles para crear ambientes muy alegres. Vamos a dar un repaso a los comedores, a los salones y a los dormitorios con muchísimo color. Normalmente usamos poco color en nuestras casas. Ya lo hemos visto aquí, por ejemplo, en el diseño nórdico, casi todo blanco. Y hoy todo lo contrario, a pesar de que algunas casas se atreven con algo más de color, como por ejemplo para la cocina. Cocinas en color negro, muy elegante, muy atrevido a la vez. Aquí os dejo el vídeo, pero entramos ya en los comedores con muchísimo color. Papel pintado, estampados, tapicería para las sillas con mucho color. ¡Alegría pura! Por favor, no os olvidáis de suscribiros al canal, así siempre estáis al tanto de las últimas novelarias, en el mundo del interiorismo de lujo, pero os quiero abrir las puertas de mi universo y entramos ya en comedores con mucho color. Y como podéis comprobar, un comedor es el lugar perfecto para agregar un poco de color. ¿Por qué? Porque ahí normalmente pasamos poco tiempo cuando invitamos a alguien, unos familiares, unas amistades, algo que celebrar. Por lo tanto, el comedor puede ser un espacio muy vibrante, con muchísimo color, con una mezcla muy divertida. ¿Qué os parecen esos espacios? Y cuando pasamos, por ejemplo, al salón, ya lo vimos en otro vídeo, salones diseño vintage. Aquí os dejo un vídeo exactamente lo mismo, color y más color, y de esta forma conseguimos un ambiente muy desenfadado, relajante, elegante a la vez, con tapicería en todos los colores y hasta los muebles de mucho color. En las casas de lujo últimamente hemos visto que los muebles antiguos están volviendo a la actualidad, pero estos espacios ahí no los limitamos a nada, mezclamos todo lo que nos apetece. Y en los dormitorios exactamente igual, no hay límites. Entonces, hemos visto en otro vídeo dormitorios mucho más serios, con colores como muy serenos. Aquí os dejo un vídeo, porque normalmente un dormitorio debe ser un espacio muy calmado, muy tranquilo, con poco color, con los muebles muy sobrios, líneas rectas, con muchas alfombras, lámparas discretas. Pero hoy hacemos un cambio radical y llenamos los dormitorios con todos los colores que están a nuestro alcance. Y si hay un espacio en la casa donde nuevamente no aplico casi nada de color, es la cocina. A mí personalmente me gustan cocinas color blanco con mucha madera natural, como mucho hacia el gris perla o hacia el azul celeste o a lo mejor color crema. Pero normalmente las cocinas, como son espacios muy funcionales, las mantenemos con un tono muy sobrio para realmente estar enfocado a cocinar. Aquí os dejo un vídeo y si hay cualquier duda, por favor, no os olvidáis de mandarme un mensaje o también seguirme en Instagram, por ejemplo. Y en los siguientes vídeos vamos a analizar color por color a ver qué tipo de color se presta para qué tipo de espacio. Y si habéis pensado, por ejemplo, una cocina debe ser totalmente blanco. No, 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 os voy a demostrar todo lo contrario o por ejemplo también espacios más funcionales como lavadero, sala de plancha o dispensa. Ahí también podemos agregar muchos colores. Gracias por acompañarme de nuevo en este apasionante viaje por el mundo del interiorismo de lujo.